es jesús un personaje histórico es decir se le puede concretar en un momento concreto de la historia después de determinar que existió y por otra parte es jesús el que nos presentan los evangelios porque esa es la segunda parte de la pregunta es decir si supiéramos que jesús existió pero no tiene nada que ver o no sabemos nada de su de su vida pues nos quedaríamos exactamente en lo mismo bueno porque vamos a hablar de esto podemos hablar de esto porque estamos en el centro español de sindonología que es una asociación cultural por tanto sin ánimo de lucro que tiene como objeto el estudio de la figura histórica de jesús de nazaret pero básicamente a través de las reliquias es decir los documentos que se atribuyen a jesús siempre que se puedan estudiar desde un punto de vista científico pues bien esta es una charla que casi podríamos decir que es un poco pues una introducción general del personaje como jesús de nazaret que es realmente el que nos interesa entonces lo primero que hay que decir es que la historicidad de jesús no es un problema que se plantea antes del siglo 18 es decir prácticamente durante casi 18 siglos nadie había discutido que jesús fuera el que describen los evangelios porque nadie se había preocupado en poner en solfa o en discutir lo que se consideraban documentos auténticos y no discutidos sin embargo esto cambia empieza a cuestionarse en ambientes muy concretos de personas que tienen pues una determinada ideología es decir en el siglo 18 entre enciclopedistas e ilustrados por ejemplo pues es cuando empieza a ponerse en duda que realmente nos ha llegado bien la figura de jesús de nazaret prácticamente todos los que cuestionan o todos los primeros que cuestionan esta figura esta historicidad de jesús eran iniciados o seguidores de filosofías gnósticas o racionalistas de hecho el primer autor que cuestiona directamente los evangelios es un tal germán samuel reina rey marús profesor alemán de lenguas orientales y concretamente en una obra que se denomina la apología de los adoradores racionales de dios y libro que fue publicado tras su muerte en 1778 pues bien a partir de este momento en que alguien introduce la duda lógicamente es necesario contestar es decir no se pregunta hasta que nadie se lo plantea pero una vez alguien se lo plantea es necesario ver si tenemos una fundamentación suficiente sobre la figura de jesús de nazaret y a este respecto yo tengo que decir que voy a seguir las bueno las ideas que sencillamente expone en su libro hipótesis sobre jesús vittorio mesori que me parece una persona con un suficiente nivel intelectual como para haberse planteado correctamente esta esta cuestión y además que habla de una forma sencilla que cualquier persona con una mediana cultura puede entender y puede pues seguir entonces en su libro hipótesis sobre jesús vittorio mesori plantea que existen tres hipótesis básicamente que son las que se han estado dijéramos discutiendo o planteando por una parte lo que sea lo que llama la hipótesis crítica por otra parte la hipótesis mítica y por otra parte la hipótesis de fe en qué consisten estas tres alternativas la primera alternativa es la hipótesis crítica que podríamos concretar en dos en una idea si se quiere que tiene dos parámetros que son de hombre a dios es decir según los críticos jesús efectivamente sería un personaje histórico sería un hombre pero que con el transcurso del tiempo había sido mitificado había sido pues convertido en un dios pero exactamente esto es lo que tenemos es decir la base sería sencillamente un hombre normal y corriente que después habría sido debilizado en esta línea podemos encontrar autores como por ejemplo renan o lois y quienes pues en el siglo 19 y lois y pues a principios del 20 también pues mantienen esa hipótesis no es decir jesús ha sido divinizado con el transcurso de los años básicamente pues este planteamiento sería el siguiente en los orígenes la fe cristiana se funda en un hombre más o menos excepcional porque también hay variantes al respecto que se habría divinizado posteriormente por sus discípulos atribuyéndole milagros y resurrecciones de muertos pero que evidentemente eso no tiene una base histórica según esto no podríamos saber realmente cómo ocurrieron los hechos ya que los evangelios son documentos de fe y no de historia es decir no cuentan una historia sino que crean una o están dirigidos a la creación de una de un pensamiento de fe entonces ese tal jesús pues quizá fue un predicador itinerante quizá un logre exaltado en fin hay diversas opiniones al respecto sin embargo esta hipótesis crítica tiene alguna objeción que hacer porque es impensable que precisamente sean los judíos quienes hayan divinizado a un hombre porque si hay algo claro que tienen si hay algo que tienen claro los judíos es precisamente que sólo existe un dios y que dentro de un contexto judío se haya creado la divinización de un personaje por muy excelso que fuera es bastante discutible de hecho pues lo normal es que las a los las rebeliones que han tenido muchas veces los judíos se han producido por la imposición de dioses ajenos es decir que es muy extraño que vayan a hacer esto y además es que para puestos a divinizar a alguien parece inconcebible que se les ocurra divinizar a una persona que desde un punto de vista humano pues no tuvo ningún éxito y además muerto en una situación de impureza y de maldición de dios es decir el deuteronomio dice maldito es de dios el que cuelga de un madero esa es una de las razones por las que los judíos dirigidos por los sacerdotes que conocían lo que decía el deuteronomio exigen a pilatos que jesús muera crucificado porque eso era una forma de acabar con cristo pero también de acabar con el cristianismo pues bien pensar en un crucificado que sea dios desde un punto de vista de la cultura judía es no solamente desconcertante sino además blasfemo es decir inconcebible desde todos los puntos de vista pues bien esta situación no se dio en toda la historia de israel nunca se ha divinizado a nadie en israel y mucho menos pues con un personaje así es decir realmente el martirio colectivo de los judíos se produce precisamente como reacción ante las divinidades paganas por tanto que es lo que tenemos que decir que esta hipótesis de momento no deja de ser un absurdo es decir tenemos que sacarlo del contexto judío tenemos que descontextualizar el personaje para que se pueda pensar en algo parecido puede tener más éxito la segunda hipótesis la hipótesis mítica es decir tenemos un mito más o menos un dios que se ha convertido en un hombre es decir que sea materializado y se le ha dado una forma humana según esta segunda hipótesis jesús sería un mito progresivamente humanizado diríamos en esta línea podemos conocer como uno de los autores más característicos a rudolf bullman que era catedrático alemán de teología es curioso que bullman tiene grandísimo prestigio en muchos ambientes pero normalmente no se dice que fue uno de los pocos catedráticos que mantuvo hitler en su cátedra una vez tomado el poder en alemania porque lógicamente sus ideas venían muy bien a las del nacionalsocialismo alemán es decir dios no podía haberse hecho judío y tenían aquí a un personaje bullman que tenía como objetivo precisamente ese es decir que no se pudiera decir que dios se había hecho judío nunca pues bien esta hipótesis mítica también tiene sus puntos débiles no porque efectivamente los evangelios según esta hipótesis sería algo puramente simbólico no tendrían acontecimientos reales tampoco no se refirían a ellos pero no porque no hayan existido sino porque son la materialización de algo que es anterior a los evangelios y que se da en todas las culturas no es decir sería la versión de un mito antiguo y anterior al cristianismo un dios que se encarna sufre muere y resucita por la salvación de los hombres ahí está el mito de osiris no se habla mucho de eso no jesús no sería más que una versión humanizada del mito de osiris existen también dos variantes la escuela mítica atenuada piensa que existió un cierto judío al que revistieron con todo este complejo de mitos y que de ahí salió la figura de los evangelios y la escuela mítica racional ni siquiera admite que hubiera un hombre es decir se cree que jesús es algo una figura expresamente inventada y concretamente pues no tendría ni siquiera ninguna base real sin embargo la concreción de un mito y eso lo sabemos claramente necesita mucho tiempo y ausencia de testigos es decir pensar en una mitificación teniendo gente que ha sido testigo de los hechos que han ocurrido y que teniendo una proximidad a los acontecimientos que se cuentan pues la verdad es que es bastante extraña por eso precisamente esta hipótesis tiende a partir de un presupuesto que es considerar como un dogma que los evangelios escribieron muy tarde entre el siglo 2 o el siglo 3 y no por judíos porque los judíos sentían aversión hacia los mitos paganos y además un mito el mito de un dios sufriente pues encaja muy mal con la idea de ya ve que es el único dios que ellos tienen así que tendría que haberse escrito como digo fuera del contexto judío también y muy posteriormente es decir esta segunda hipótesis también puede considerarse en cierta medida absurda porque de momento tendría que descontextualizarse todo para que se pudiera plantear siquiera lo sorprendente es que estas dos posturas son totalmente antagónicas hasta el punto de que los mayores críticos contra los míticos y los míticos con los los críticos son los que más discuten a los míticos los míticos a los críticos es decir la batalla más furibunda no se libra entre creyentes y no creyentes sino entre críticos y míticos quienes se acusan mutuamente de contradicciones absurdos e incluso de mala fe esto es lo que ocurre pues prácticamente en la literatura anticatólica anticristiana del siglo 19 sin embargo es cierto que tienen algo en común que es el enemigo es decir frente a un enemigo común unen sus sus fuerzas y así podemos encontrarnos con que están de acuerdo en negar que los evangelios sean históricos eso lo dirán tanto unos como otros y de acusar de a cientifismo a los que se decantan por la solución de la fe que es de la que vamos a hablar a continuación lo curioso es que los atacados paradójicamente no van desobrados por la vida es decir los creyentes no pretenden decir que sus argumentos sean evidentes como a veces hacen los críticos los míticos quienes consideran que no necesitan ningún tipo de demostración ellos afirman que tal hecho no es histórico y no necesitan demostrar porque no es histórico simplemente lo afirman pues bien esto no lo suelen hacer los creyentes los creyentes no pretenden decir que sus argumentos como digo no necesiten demostración es más tenemos un ejemplo muy claro el de pascal dice el los creyentes después de haber tratado de utilizar su razón del mejor modo posible confiesan que el último paso de la razón consiste en reconocer que hay una infinitud de cosas que la superan y esto si nosotros preguntamos a gente que tenga fundamentada su fe nos lo va a decir siempre es decir yo puedo llegar hasta un determinado punto pero a partir de ese punto pues está la fe pues bien esto es una actitud que contrasta precisamente por el orgullo que manifiestan aquellos que creen que sus argumentos no necesitan ningún tipo de demostración qué más tienen en común los críticos los míticos bueno pues hay una contradicción que se da en unos y otros por un lado subestiman y menos valoran los documentos cristianos considerándolos no históricos según hemos dicho eso es lo que admiten en común pero por otro lado es muy frecuente que tomen el nuevo testamento a la carta aceptando rechazando los versículos según les convenga es decir no aceptan que los evangelios sean históricos ni se pueden tomar al pie de la letra pero sin embargo luego asumen al pie de la letra que jesús tenía hermanos porque lo dicen mateo y marcos y que lo dicen los discípulos de cita literalmente una frase del evangelio como si estuviera vamos absolutamente indiscutida de ninguna clase no habíamos quedado en que no se pueden tomar en serio estos argumentos entonces porque se asumen cuando conviene esto es algo bastante discutible entonces en qué se basa esa selección si todos los documentos que poseemos son falsos entonces no habría que hacer ningún caso de nada y se acabó pero esto es un error en el que caen con una cierta frecuencia que tienen en común también bueno pues tienen una tercera cosa en común que son sus conclusiones consideran que los evangelios habrían sido redactados por la comunidad cristiana primitiva que es un ente que no sabemos muy bien qué es de acuerdo con sus intereses es decir unos habrían realizado la mitificación de un hombre o la edificación de un hombre y otros habrían concretado un mito en un hombre pero en cualquiera de los casos ellos distinguen radicalmente entre lo que se llamó a finales de selección y principios del 20 el cristo de la fe frente al jesús de la historia es decir una cosa es el personaje de los evangelios y otro completamente distinto sería jesús de existir hay que tener en cuenta que estos argumentos o algunos de los argumentos que utilizan tanto críticos como míticos son en cierta medida tramposos y es lo primero que hay que reconocer sencillamente porque como he dicho no alegan ningún dato histórico que contradiga los evangelios los ataques que hacen a la historicidad de los evangelios se basan en argumentos de carácter filosófico mitológico literario etcétera los que estamos acostumbrados a valorar las pruebas precisamente porque nos dedicamos al derecho tenemos una cosa muy clara si nosotros tenemos el testimonio de una persona o un documento podemos ponerlo en duda pero necesitaremos por lo menos otro testimonio u otro documento que contradigan lo que nos dice el primero y no se puede sin más poner en discusión una intervención de alguien que sea un testigo o una prueba documental si no hay ninguna base para ello es decir simplemente decir esto es mentira porque yo no creo que sea verdad no es ninguna argumentación por tanto esto es una falsedad esto es un argumento falso en segundo lugar pues y en la misma línea muchas veces se da por probado lo que se tiene que demostrar cualquier parecido con algún relato precedente no prueba que ocurrieran que no ocurrieran los hechos por ejemplo siguiendo el mismo tipo de argumentación que utilizan los míticos un autor del siglo 19 principios del 20 llega a la conclusión de que napoleón es un mito y que no existió nunca es decir fue un personaje que nació en oriente o que vivió que en realidad está demostrándose que tuvo una un esplendor en su vida etcétera es decir utilizando las mismas argumentaciones que se utilizan para discutir la historicidad de jesús se podría discutir la historicidad de cualquier otro personaje siempre que tuviera un ciclo vital parecido a lo que podía ser un mito antiguo pero insisto que eso una cosa es afirmar y otra cosa es probar por otra parte está claro que muchas veces lo que hay detrás de la argumentación del autor es una ideología que se quiere reivindicar alguien decía en una ocasión que la ideología es lo que se utiliza en lugar de las ideas es decir cuando alguien no tiene ideas pues coloca una ideología que es una solución que le permite no pensar independientemente de eso lo cierto es que la ideología está muchas veces detrás de estas posiciones críticas o míticas sobre la figura de jesús porque lo que se pretende es arrimar el asco a la sardina del pensamiento filosófico o teosófico o como sea del sujeto que está intentando discutir la historicidad de los evangelios es decir a jesús se le han puesto muchos ropajes a lo largo de la historia es decir siempre se ha intentado ver como una causa de legitimación de los pensamientos que determinados autores tenían entonces es curioso ver que hay tantas versiones de la historia de cristo como filosofía sobre él yo simplemente viendo algunas imágenes de internet pues basta con que uno compruebe que jesús se ha presentado muchas veces como un hombre muy moderno como un esclavo liberado como superman como fin como el primer feminista como el primer comunista según la ideología dominante en un momento determinado durante mucho tiempo se ha atribuido esa ideología misma a jesús es decir se le puede presentar como un maestro gnóstico como un genio religioso como un moralista como un comunista como un prototipo del ario como un libertador como un hippie como un feminista como un ecologista y todo cabe porque pensar el libre no entonces hay que tener en cuenta que tampoco podemos ser ingenuos algunas de estas posiciones de algunos de los autores que hablan sobre jesús son posiciones que son perfectamente explicables desde ese punto de vista es curioso que se acusen que acusen de parcialidad a los creyentes pero su parte por su parcialidad en ocasiones es manifiesta y muy visible por ejemplo algunos estudiosos supuestamente objetivos afirman expresamente que su intención es desmontar el evangelio versículo a versículo tal cual dijo bulman es decir mi objetivo es desmontar el evangelio versículo versículo hombre no buscar la verdad no desmontarla por otra parte se demuestra un espíritu totalmente a científico lanzando puras hipótesis como algo definitivo e indiscutible es decir un autor manifiesta que según él jesús fue de una determinada manera y el siguiente cita al anterior y el argumento de autoridad que se da es decir esto me recuerda cuando hace años se discutía o se afirmaba en las tertulias televisivas que que se puede esperar de una iglesia la iglesia católica que dudaba de la existencia del alma en las mujeres bueno pues alguien se molestó en preguntar de preguntarse de dónde venía esa afirmación y encontró que efectivamente había autores que citaban a otros autores que citaban a otros que citaban a otros que citaban a otros y siguiendo 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 se llega a uno que hace una cita sin ningún tipo de fundamentación aparte de que sería verdaderamente estúpido que la iglesia hubiera dicho semejante cosa alguna vez porque basta con que se lea en los evangelios lo que dice la virgen en el magnífica engrandece mi alma al señor a no ser que piense en que la virgen es el único ser humano femenino con alma pues lógicamente tendría que ser vamos o es una excepción o las mujeres tienen alma esto no se ha discutido nunca jamás en la filosofía o en la teología católica bueno pero así se escribe la historia no es decir hay una falta de humildad considerable en aquellos que creen que no es necesario rebajarse a demostrar las cosas que afirman sin más por otra parte no es casual que todas las corrientes y las teorías bíblicas están relacionadas de alguna manera con alemania dice vittorio mesori que alemania es el país de la abstracción y de las grandes construcciones filosóficas y es verdad parece que tienen una tendencia a crear verdaderas argumentaciones no hace falta más que fijarnos que marx hegel nietzsche hitler etcétera todos estos señores tienen un origen común y bueno pues tienen una cierta tendencia cosa que es admirable en algunos aspectos a crear verdaderas construcciones filosóficas pero desgraciadamente pues esto también puede llevar a crear ideologías que no tengan demasiada fundamentación incluso que sean realmente nocivas para el género humano una cosa no quita la otra y por otra parte también hay que tener en cuenta que en todas las universidades alemanas se estudiaba teología y que para hacer un doctorado en teología es necesario decir algo nuevo por tanto cuando hay una exigencia de proliferación de estudios de doctorado pues el que ha dicho lo que dice la tradición no dice nada nuevo tiene que decirse algo nuevo y la innovación a veces está fundamentada y a veces simplemente se basa en la propia intuición o el propio planteamiento personal de quien la realiza es más en la actualidad muchos luteranos tienen la idea de que la fe para ser pura no tiene que basarse en nada tiene que ser algo como una especie de donación un don de dios que esté que no tenga ningún tipo de base de carácter personal ni antropológica ni nada de esto no es decir que la fe verdadera es aquella en la que no se apoya en nada qué curioso es luego es una posición que es completamente contraria a la que se han mantenido por parte de autores católicos tradicionales empezando por san agustín que dice que la fe entra por el oído es decir que es algo que se escucha en primer lugar bien no obstante lo cual pues hay que reconocer que estas posiciones radicales en contra de la historicidad de jesús han hecho a la larga han hecho un gran bien a la iglesia católica y al cristianismo en general porque a veces los argumentos que se utilizan son argumentos que son dignos de ser escuchados porque efectivamente hay que tender a dar respuesta a las preguntas que se nos hacen y aunque estén más o menos fundadas pues hay que argumentar en ocasiones por qué se discute lo que se discute así que la crítica es una forma también de hacer progresar a la ciencia y en cierta medida tenemos que estar muy agradecidos y los que mantenemos la hipótesis de la fe tenemos que reconocer que la discusión ha permitido que muchas cosas que se daban por supuestas se estudiarán incluso que se descubriera su verdadera su verdadera naturaleza la tercera hipótesis que es la que vamos a seguir es la hipótesis de fe la hipótesis de fe es que jesús existió y es el que nos dicen los evangelios incluso más que jesús es dios y se manifiesta como tal según esta teoría esta hipótesis jesús sería como digo el jesús de los evangelios y por tanto el señor y el mesías profetizado en el antiguo testamento esto es muy importante porque es verdad que el cristianismo se es una religión que se basa no solamente no en el libro se basa en la historia es decir el cristianismo tiene como un elemento fundamental su historicidad la fe cristiana está basada en lo que los evangelios en que los evangelios presentan a jesús auténtico y que ocurrió realmente lo que allí se dice esto es distinto de lo que ocurriría con otras religiones que muchas veces se confunden con religiones lo que son meras filosofías por ejemplo pues buda confucio etcétera son personajes que pudieron no existir o ser un mito o no tener nada que ver con lo que se dice de ellos y no pasaría nada porque eso dejaría en pie totalmente su filosofía es decir estamos hablando de un pensamiento de una filosofía de desprendimiento sino que se quiera que puede mantenerse aunque el personaje que se supone que dijera todo eso no existiera nos da igual esto no ocurre en el caso de cristo 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 tiene que ser un personaje histórico para que el cristianismo sea real si no no hay una filosofía detrás del cristianismo que sea lo que puede sustituir a lo que dicen los evangelios por eso es esencial que algunos de los datos que tenemos en los evangelios sean históricos por ejemplo mínimamente que jesús fue un personaje que nació y vivió en israel del siglo 1 y que resucitó después de morir a justiciado es decir la base por lo menos del credo es decir aquí tenemos un elemento que de no existir no hay nada que defender en el cristianismo pero el tema es tenemos fuentes suficientes como para poder plantear la respuesta a estas preguntas pues podemos hacer un pequeño esquema no es decir qué fuentes podemos utilizar para comprobar que lo que dicen los evangelios es verdad o no pues lógicamente el contenido de los evangelios se apoya en varios aspectos de distinta importancia por una parte en la arqueología por otra parte en textos no cristianos y más aún en las fuentes cristianas hasta qué punto son fiables cada uno de ellos pues vamos a ver por una parte empezando por la arqueología es verdad que la arqueología no nos habla directamente de jesús pero confirma la exactitud del marco en el que se desarrolla su vida como dice vittorio mesori alguien haría un marco auténtico para un cuadro falso es decir si lo que estamos si son cosas que son accesorias pero todas las cosas accesorias que se mencionan tienen una correspondencia con la realidad exacta de los lugares y de las circunstancias y de las condiciones sociales que se están mencionando eso nos permite conocer que efectivamente ese contexto está en torno a una a una serie de afirmaciones que ser verdad realmente dentro del estudio arqueológico que se ha producido sobre todo desde la constitución del estado de israel pues la verdad es que en general toda la tierra santa se le ha llamado el quinto evangelio porque comprueba y la arqueología lleva 150 años sobre todos los últimos pero 150 años arrojando luz sobre la narrativa bíblica comprueba como digo la arqueología muchas las cosas que se dicen por ejemplo en los evangelios siempre se dice que se sube a jerusalén claro jerusalén está en la montaña y así tantas cosas el lago de jeres haré un montón de aspectos que vamos a ver que existen o que se han comprobado desde el punto de vista arqueológico por ejemplo vamos a citar algunos ejemplos rápidamente nazaret y hubo autores en el siglo 19 y 20 que consideraron que nazaret era un mito era un nombre irreal que no se correspondía con una población sin embargo la arqueología nos ha demostrado que en torno a la ciudad de nazaret que antiguamente fue un pequeño una pequeña población existen un culto continuo de siglos es decir la casa de nazaret ha sido venerada durante muchos siglos no es una cosa que se inventaron anteayer los estudiosos no bueno pero existe nazaret y además está a dos kilómetros un poco más de séforis que era la ciudad que se construía mientras los constructores estaban en nazaret y toda la gente que trabajaba en la construcción de séforis por ejemplo y por esto me remito a la charla de que era jesús también por ejemplo como digo el mar de galilea bueno pues efectivamente sabemos que había pescadores se ha encontrado una barca del tiempo de jesús que se corresponde precisamente con una barca de pesca se habla del mar de galilea se dice que hay tormentas inesperadas eso eso es una comprobación real de algo que hoy día también ocurre es decir es un lago pero un lago en el que se producen verdaderas tormentas y a veces de un gran oleaje claro que bulman nos diga por ejemplo que en realidad tales tormentas son un invento de los apóstoles y que en todo caso pues ese pequeño oleaje habría sido arreglado simplemente porque no por las palabras de jesús que evidentemente jesús no podía parar las las aguas sino que habrían sido los apóstoles quienes habrían tirado una serie de odres de aceite que tuvieron como misión el parar el oleaje pues lógicamente esto no ejerce vamos nos da la risa porque bulman evidentemente es un señor del siglo 19 20 de alemania pero no tiene ni idea del tamaño que tiene el lago de jenezaret o mar de galilea es decir está hablando simplemente buscando una posible explicación para no admitir como real un hecho que se menciona en los evangelios otra de las cosas que han sido grandes descubrimientos arqueológicos una de ellas ha sido el hallazgo de la casa de pedro en cafarnaún es decir las del descubrimiento arqueológico de cafarnaún que era una ciudad que estaba devastada y que no se conocía dónde estaba realmente cuando se empieza a excavar se encuentra que muy cerca de la de lo que había sido la sinagoga había una casa que que tenía una habitación convertida en una pequeña iglesia doméstica y encima de ese mismo de esa misma habitación se había construido una iglesia bizantina octogonal lo cual es un signo claro de que ahí había una reliquia bueno pues es decir en un lugar sagrado eso es lo que marcan los octógonos bueno pues ahí tenemos que la excavación nos ha demostrado que efectivamente esto pudo ser perfectamente la casa de pedro en cafarnaún puesto que también tiene desde casi el tiempo apostólico un culto ininterrumpido es decir en un sitio que se había considerado aún antes de que el cristianismo fuera una religión importante en la zona pues eso es decir que ya había un lugar considerado como tal las descripciones que se hacen de cafarnaún son exactas absolutamente por ejemplo las casas de la ciudad en las que se andaba por los tejados donde a veces se podían levantar las tejas y colocar pues a través de las vigas dejar descender a un paralítico como se describe que ocurre en cafarnaún todo eso es real es decir en las las excavaciones arqueológicas y los estudios arqueológicos nos demuestran que el cuadro que se cita en los evangelios es absolutamente exacto también podemos saber que las localizaciones arqueológicas de los lugares de la pasión coinciden exactamente es decir el calvario el gólgota durante un tiempo se dijo no pueden ser lugares históricos el calvario del gólgota actual que están dentro de la iglesia de santo sepulcro porque esto estaba dentro de la ciudad amurallada y lógicamente jesús se dice que es crucificado fuera claro bueno pero es que lo que ha cambiado es el trazado de la de la muralla entonces ahí tenemos pues una serie de constataciones que la arqueología nos ha dejado manifiestas por ejemplo otro tema que como tantos otros que podríamos citar la famosa piscina probática la piscina probática se dice que en una piscina de cinco pórticos y claro bullman dice claro está clarísimo que esta es una referencia mítica porque una piscina de cinco pórticos o sea una piscina pentagonal esto lo acaba de deducir él porque si una piscina pentagonal donde se ha visto un edificio pentagonal además esto es clarísimamente una referencia al pentateuco es decir los libros del antiguo testamento cuando el paralítico dice que nadie la le ha introducido en la piscina quiere decir que nadie le ha introducido en las escrituras y jesús ya dice que no es necesario que se introduzcan las escrituras porque él le da la vida entonces clarísimamente esto hay que interpretarlo no como un hecho histórico sino como un hecho puramente mitológico que trasciende lo real curiosamente han llegado los excavadores de israel han cogido el texto de juan han excavado donde dice juan que está la piscina probática y se han encontrado un edificio con cinco pórticos es decir los cuatro laterales y uno por medio bueno pues que acaba en que acaba lo que dijo bullman pues que era una bonita elucubración que no tenía ningún tipo de base y ahí la tenemos cosas como yo que sé el huerto de los olivos no es decir sabemos que en los rebrotes de los olivos que es bueno es decir hay una serie que hay que dar el dato primero hay ocho olivos en el huerto de los olivos que que considerado como tradicionalmente como el lugar donde jesús realiza la oración antes del inicio de su pasión y fue prendido pues efectivamente en ese monte había olivos y flavio josefo que es un poquito exagerado en ocasiones dice que los romanos cortaron todos los árboles de jerusalén bueno eso yo creo que es un poco repito un poco exagerado pero independientemente de ello aunque se hubieran cortado los olivos los olivos rebrotan y hoy día podemos afirmar con los estudios arqueológicos correspondientes que por lo menos parte de esos olivos son del tiempo de jesús o ya existían cuando jesús estuvo allí o han rebrotado y por tanto ya había otros olivos en ese sitio cosas que se han discutido muchísimo por ejemplo caifás como iba a haber un sumo sacerdote que fueran a ese caifás y tal bueno todo esto está demostrado pero es que incluso se ha encontrado un osario de caifás y ahí pone el nombre correspondiente es un correspondiente es un osario importante muy historiado como correspondería a un sumo sacerdote se ha encontrado se ha encontrado la posible casa de caifás es decir el lugar donde el sumo sacerdote viviría porque es una edificación que tiene unas mazmorras en su interior en la parte baja como es posible que un particular tuviera un mazmorras en su casa lógicamente esto es un edificio importante los arqueólogos están de acuerdo en pensar que san pedro en gallicanto está junto a la que sería la casa de caifás bueno todo esto nos llevaría cada cosa de estas a explicarlo profusamente pero hay hallazgos muy antiguos que ya se dan por asimilados por ejemplo poncio pilato poncio pilato es citado en los evangelios como prefecto según parece la el grado jerárquico que le correspondería a poncio pilatos no es prefecto tendría que ser procurador o algo así y sin embargo pues el evangelio utiliza una expresión que por supuesto había sido discutida esto es una un fallo esto demuestra que el evangelio es escrito mucho después no se conocía exactamente la terminología etcétera y llega en 1961 en cesarea marítima y se halla una piedra que es la dedicación de una construcción a tiberio realizada por poncio pilato al que se denomina prefecto de judea mira tú por dónde ahí tenemos la adaptación es exacta el personaje que no se mencionaba prácticamente que es cosa que podía ser hasta en cierta medida mitológico el de poncio pilato pues aparece y no solamente eso sino que aparece con la denominación que se le dan los evangelios sorprendente pues así hay muchos datos que podemos encontrar en la arqueología la arqueología por ejemplo nos ha hablado del calvario del sepulcro como decía antes que está en su sitio pero incluso las excavaciones arqueológicas de la basílica del santo sepulcro nos han permitido conocer que ahí estaba el pozo de las oblaciones del templo de venus y sabemos que el templo de venus se construyó por los romanos encima de la donde estaba el calvario y que los cristianos consideraban un lugar que los romanos habían profanado precisamente por ya tener un carácter de elemento religioso en fin tantas y tantas cosas que se corresponden exactamente con todo la tumba de la familia de herodes es una tumba que corresponde se corresponde exactamente a la tumba de una persona rica como la sería la de josé arimatea y como sería la tumba de jesús es decir una persona una tumba excavada en una roca que tenía una piedra lateral que cerraba la puerta del sepulcro tantas cosas la forma de la crucifixión plauto dice que los crucificados llevaban el patíbulo por la ciudad y después fueran crucificados se corresponde exactamente lo que se dice de la crucificación de jesús con lo que sabemos por otras fuentes por fuentes romanas etcétera por supuesto tenemos una serie de documentos que son los que nosotros estudiamos expresamente y de los que no voy a hacer más referencia porque ya lo haremos en otro momento el testimonio de la sábana santa que coincide exactamente con lo que sabemos en los evangelios del caso de jesús y los hallazgos en torno a la síndone que son absolutamente impactantes pero también otras reliquias por ejemplo el titulus crucis el sudario que se utilizó sobre la cabeza de jesús que probablemente está en oviedo o el cáliz de bendición que ha que está venerado como el cáliz de la última cena en la catedral de valencia etcétera es decir la arqueología ha sido en los últimos 150 años como digo repito una fuente inagotable de comprobaciones de lo que se dice en los evangelios no se ha encontrado arqueológicamente ninguna contradicción absoluta podemos encontrarlo en el antiguo testamento si en el nuevo testamento no es decir el antiguo testamento si encontramos en ocasiones cosas que no encajan con los relatos bíblicos pero del nuevo testamento no hay ningún tipo de contradicción clara fuentes fuentes por ejemplo documentales en el segundo lugar hemos de hablar de las fuentes y en este caso las fuentes no cristianas es decir existen personajes que fuera del ámbito de los evangelios considerados por los críticos los míticos como documentos de fe y no históricos existen referencias a jesús bueno en los dos primeros siglos bueno pues efectivamente lo existen y además son ajenos u hostiles a la fe cristiana y no por eso niegan la existencia del personaje por eso hoy día ya nadie se atreve a dudar que jesús fuera un personaje histórico por ejemplo flavio josefo quien existió o en su vida se desarrolló entre el año 37 hasta el año 101 después de cristo era un historiador judío como digo muy próximo al tiempo de jesús y en las antigüedades judaicas que publica en roma en el año entre el año 93 94 después de cristo habla de jesús en dos textos por una parte cita a juan el bautista de quien cuenta la predicación y el suplicio cosa que coincide exactamente con lo que dicen los evangelios y cita también a santiago primer obispo de jerusalén cuya lapidación narra ya que en designa como el hermano de cristo de jesús perdón el hermano de jesús apodado el cristo es decir estar conociendo que existió jesús que tenía un hermano de un primo y que se le apodaba el cristo a jesús es decir esto es una referencia totalmente ajena a los evangelios y nada favorable a los evangelios sin embargo ahí estamos también existe el texto que se llama pues el testimonio más grande de que se deriva de las antigüedades judías de flavio josefo pues bien este es un documento que se ha discutido y se ha dicho bueno está lleno de interpolaciones porque los cristianos los copistas cristianos añadieron cosas pues tienen razón efectivamente pero tenemos los medios suficientes como para saber qué es lo que fue añadido porque el testimonio flaviano que es como se llama este este texto tiene en su sustrato cosas que no han sido tocadas en absoluto y porque lo sabemos porque han llegado hasta nosotros versiones del mismo testimonio flaviano pero por la vía de la cultura musulmana que no tenía ningún interés en ensalzar a jesucristo y que les viene directamente de el texto original entonces es verdad que hay algunas interpolaciones eso es un hecho porque si hubiera sido si no hubiera sido así pues la verdad es que tendríamos que reconocer que flavio josefo era cristiano porque viene a decir que jesús sería era el mesías y cosas así sin embargo vamos a suprimir en este texto lo que en marrón se pueden considerar como las interpolaciones y nos quedamos con el texto flaviano venido por la vía musulmana y qué es lo que dice pues sólo con esto tenemos un montón de datos dice existió en este tiempo jesús hombre sabio ya que hacía cosas extraordinarias y era maestro de hombres que acogen con placer la verdad atrajo así a muchos judíos y también a muchos griegos habiendo castigado habliéndole castigado pilato con la cruz por denuncia de los valores notables entre nosotros sin embargo no desistieron aquellos que le habían amado desde el principio todavía hoy no ha decaído la tribu de los que a partir de él son llamados cristianos pues son un montón de referencias es decir habla del cristianismo de que los cristianos son seguidores de jesús que jesús fue un hombre que fue condenado a la muerte de cruz por pilato y bueno y que efectivamente ese cristianismo no se extinguió sino que duró entre los propios seguidores no bueno pues otro historiador importante es tácito tácito es un investigador es un historiador romano que dirige o que escribe entre en el tiempo de su vida en el siglo 1 él vivió entre el año 55 y el año 120 después de cristo pero además éste se piensa que tuvo acceso a algún informe oficial de roma despachado por poncio pilato porque tenía un estatus social importante pues bien aquí dice lo siguiente dice tácito un rumor infamante atribuyó a nerón la orden del incendio para cortarlo de raíz fingió él unos culpables y entregó a las más refinadas torturas a unos hombres detestados por sus fechorías a quienes el pueblo llamaba cristianos este nombre les venía de cristo quien bajo el reinado de tiberio fue condenado al suplicio por el procurador poncio pilato estamos hablando de testimonios que son muy anteriores a lo que los críticos y los míticos consideraban aceptable es decir consideraban que los imágenes estaban escritos a partir del siglo tercero pero pues antes de esto ya se dice lo que dicen estos historiadores un tercer historiador que nos interesa mencionar es su etonio también es historiador romano y en su vita claudi es decir la vida la vida del emperador claudio escrita el año 121 narra la expulsión de los judíos de roma diciendo que bajo la instigación de un cierto cresto provocaban frecuentes tumultos es curioso que con que identifica a los cristianos considerándolo simplemente judíos y por otra parte que esto es una expresión que hace referencia a cristo puesto que no es el único sitio donde aparece esa palabra es decir que había una discusión se soberan cristianos o si el nombre de cristo se refería a que esto es cristo pero pues sí es decir hoy día no hay discusión al respecto otro autor plinio el joven este era gobernador de vitinia que está en el mar negro la actual turquía este refiere a trajano entre el año 111 y el 113 que un gran número de personas solía reunirse un día establecido antes del alba para cantar en versos alternos un himno a cristo como si fuera un dios interesantísimo es decir la deificación de jesús no se produce como dice por ejemplo el código da vinci y tantos otros que se inspiran en autores críticos y míticos no se produce como consecuencia de la intervención de constantino que es muy posterior en el año 110 o 112 ya se dice que los cristianos veneraban a cristo como si fuera dios o sea nada de una deificación posterior muy muy posterior como piensan algunos pero por otra parte hay que tener en cuenta que claro dices bueno son pocos autores son pocos autores bueno hay que ver porque algunos eruditos divulgadores y algunos escasos historiadores arguyen la no historicidad de jesús diciendo que prácticamente nadie menciona a jesús es decir el silencio de los historiadores no cristianos más o menos contemporáneos es muy significativo porque tendría que haberlo citado todos bueno esto es clarísimamente una manipulación porque bueno y que tiene éxito porque la gente que escucha este tipo de argumentaciones no tiene criterio suficiente como para saber si él si esto tiene base o no vamos a repasar un poquito lo que podemos saber de quiénes son los autores que pudieron escribir de cristo y nos vamos a llevar una sorpresa prácticamente la totalidad de los escritos originales del entre el siglo 1 del siglo 1 que nos han llegado que nos ha llegado la roma imperial son los que voy a mencionar de los años 30 y 40 existe una historia de roma por belius paterculus un oficial retirado del ejército de tiberio se publicó el año 30 después de cristo una inscripción que menciona pilato que es la que hemos visto anteriormente fábulas escritas por fedro un liberto macedonio de los años 40 y ya entre los 30 40 sólo existen estas referencias de los años 50 y 60 podemos encontrar pocas cosas más veamos las obras filosóficas las cartas de séneca un poema de su sobrino lucán un libro sobre agricultura de columela un soldado retirado fragmentos de la novela el satiricón de gallo petronio unas cuantas líneas de un satírico romano persio la historia natural es de plinio el viejo afortunadamente porque es un libro que da muchísima información sobre el tiempo de jesús fragmentos de un comentario sobre cicerón por asconius pedianus una historia de alejandro magno por quinnus curtius curtius de los años 70 y 80 tenemos algunos poemas y epigramas de marcial obras de tácito una obra menor sobre oratoria y josefo contra apión las guerras de los judíos estas contra apión las guerras judíos son afortunadamente con flavio josefo es el que hemos mencionado y de los años 90 y con esto acabamos todos todos los testimonios que nos ha legado el imperio romano en el siglo 1 de los años 90 podemos encontrar la obra poética de estacio 12 libros de quintiliano sobre oratoria y la biografía escrita por tácito sobre su suegro agrícola y su obra sobre germania pues bien en total sólo hay cuatro historiadores del siglo 1 en todo el imperio que nos hayan llegado sus textos paterculus que es una meter pero se puede considerar un historiador publica en el año 30 y cómo va a hablar de jesús porque no se habían producido realmente todavía los hechos que se tendrían que mencionar por tanto no lo menciona quinnus curtius escribe sobre alejandro magno no está relacionado con jesús y no menciona nada porque no tiene nada que ver con lo que escribe tácito no habla de jesús en su obra de oratoria ni en la biografía de su suegro con cosa que es normal pero si en sus anales cuando trata de la historia de roma es decir un historiador que si habla y podría hablar de jesús y habla de él y flavio josefo que también habla de jesús es decir de los cuatro historiadores sólo dos podían haberse referido a jesús y lo hicieron por tanto cuántos historiadores mencionan a jesús el 100% por tanto decir sólo dos que poquitos pues son los únicos dos que podrían haber dicho algo y van y lo dicen entonces por eso es decir cuando se habla de uy son pocas las fuentes hay que tener en cuenta cuáles son la totalidad de las fuentes que existen evidentemente las fuentes cristianas son las más importantes entonces vamos a hacer una referencia a lo que dicen los cuatro evangelios que son la fuente cristiana fundamental y vamos a ver si tienen una credibilidad suficiente como para poder justificar la existencia y la realidad de jesús de nazaret lo primero que hay que decir es que para entender los evangelios hay que ver cómo se formaron sería muy ingenuo pensar que los evangelios llegaron del cielo volando o que fueron dictados personalmente por un arcángel como se piensa del corán nunca nadie en la iglesia católica ha pensado eso es decir no fueron dictados por jesucristo jesús no dice tomar nota y entonces empieza a dictar sus sus palabras o tampoco es cierto que se designará un grupo que redactasen siguiendo un esquema lo que jesús iba diciendo el catecismo de la iglesia católica nos enseña que la transmisión del evangelio se hizo de la siguiente manera y dice literalmente primero de forma oral dice los apóstoles con su predicación sus ejemplos sus instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de cristo y lo que el espíritu santo les enseñó y luego por escrito los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el espíritu santo es decir la iglesia católica reconoce que hay unos autores materiales de los textos reconoce eso sí la inspiración y que al final un creyente termina pensando que lo que nos ha llegado es porque dios ha querido que nos llegue bien eso es coherente con el pensamiento cristiano pero no hay fantasías en cuanto a la creación de los textos es decir hay una primera etapa que es lo que jesús predica y lo que hace con su vida en una segunda lugar está la predicación oral de los discípulos que cuentan lo que ellos han sido testigos lo que ellos han visto y por tanto eso es facilísimo de recordar cuando tú hablas de tu propia experiencia eso está perfectamente grabado en tu memoria y si encima lo predicas desde el momento inicial y no pasan 50 años hasta que empiezas a hablar de ello pues lógicamente es fácil que predicando a personas que fueron testigos de los acontecimientos que ajustes a la realidad en tercer lugar la tercera etapa es cuando ya se produce la redacción escrita de los evangelios y es cuando se pone por escrito para que no se deforme el contenido del mensaje pues bien por eso tienen mucha importancia los cuatro evangelios que se llaman los evangelios canónicos a mediados del siglo 2 fueron aceptados dentro del canon los evangelios de mateo marcos lucas y juan y sabemos y los estudiosos nos dicen en qué orden se escribieron y qué relaciones existen entre ellos y eso está perfectamente estudiado antes de estos cuatro evangelios conocidos hubo por lo menos un escrito en hebreo uno escrito en hebreo por mateo en siria entre el año 33 y el año 40 muy probablemente en ese se basa marcos que además unido a la fuente q que ahora veremos lo que es esto es el origen de los evangelios de mateo y de lucas y por último ya cuando estaban redactados los tres primeros juan completa los sinópticos es decir ese es el orden en que se producen los evangelios por tanto que hemos perdido pues hemos perdido el mateo hebreo y hay una fuente que se llama q de cual en alemán que pues los estudiosos piensan que es una fuente independiente y que no sabemos cuál es el original pero que al incorporarse a mateo y lucas pues ya no es es una fuente totalmente prescindible entonces la existencia de esta fuente q se deduce porque existe una gran cantidad de material que comparten mateo y lucas y no marcos luego cabe pensar que efectivamente eso se utilizó por otra parte marcos es el que recoge la predicación de san pedro en roma y por tanto lo que está recogiendo es el texto de la predicación oral de un testigo directísimo que es san pedro y que utilizaba a san marcos como traductor y lo sabemos por referencias ajenas incluso pedro en una de sus cartas dice o saluda mi hijo marcos no hay que entenderlo en un sentido literal sino que es san marcos el que él estaba haciendo de traductor y el que ponía por escrito su predicación bien los expertos sugieren que podría haberse empleado una fuente común y ya digo que se llama cuál fuente en alemán y por cierto que a pesar de lo que dice por ejemplo el código de da vinci que se hizo muy famoso hace unos años precisamente porque decía un montón de barbaridades pero que las daba por tan seguro que mucha gente las tomó por ciertas no es cierto que la fuente q fuera un documento secreto como se dice en el código de da vinci al revés estaríamos encantados de que existiera porque no dice nada que no se pueda recoger en los evangelios canónicos por tanto esto no es cierto los tres primeros evangelios se les llama sin ópticos porque sin óptico quiere decir que se puede ver a la vez es decir que son evangelios paralelos son los de mateos marcos y lucas y como he dicho el cuarto evangelio sigue una línea independiente de desarrollo se atribuye a juan el discípulo amado y se piensa cada vez se piensa que está escrito antes porque según se ha ido profundizando se ha ido viendo que las referencias son más antiguas y se piensa que la fecha de redacción del evangelio de juan sería a finales del siglo 1 pero en torno al año 90 después de cristo y estos evidentemente están escritos el evangelio de juan está escrito cuando ya hay una reflexión teológica pero eso no duda o no ponen duda hechos juan dice cosas que sólo un testigo presencial puede saber y esto si vemos literalmente lo que dice los evangelios podemos comprobarlo lo que pasa es que eso sería muy largo para hacer nos vamos a quedar en tres preguntas que son las tres preguntas que vamos a hacer para terminar en primer lugar porque existen evangelios no canónicos porque es una cosa que se dice bueno pero la iglesia eligió cuáles eran los evangelios que convenía conservar y eliminó otros que no le interesaban porque hay evangelios que son canónicos y otros no segundo estos textos no se deformarían es decir que fiabilidad tienen estos textos y tercero si se escribieron suficientemente pronto porque hemos dicho que una base la base de las críticas es la consideración de que los evangelios se escriben mucho tiempo después cuando ya ha sido posible la mitificación se han borrado los hechos han desaparecido los testigos pues bien veamos la primera pregunta porque hay evangelios no canónicos bueno hay que decir que los evangelios no canónicos se llaman apócrifos apócrifo no quiere decir que sea falso la palabra apócrifo simplemente quiere decir oculto son textos que no se han conocido más que mucho tiempo después y porque estaban ocultos pues porque no eran copiados no sé no hay copias como sí que existen una enorme cantidad de fragmentos de los textos de los cuatro evangelios canónicos porque estos no aparecen con profusión porque son textos que están vinculados a grupos muy concretos que se dan en un lugar muy concreto y por tanto no eran de un reconocimiento universal ya desde el principio pero está claro que cuando hablamos a los apócrifos no se pueden meter todos en el mismo saco los evangelios apócrifos puede ser que tengan datos reales nadie lo discute pero su nivel de interpolación es decir de las cosas que se han ido añadiendo que se han copiado que los copistas han añadido como ocurría con el testimonio flaviano que decíamos antes es decir los copistas pueden haber alcanzado pueden haber añadido cosas entonces como sabemos que esto no pasó los evangelios canónicos pues ahora veremos pero sobre todo de eso es que los apócrifos no tenemos ninguna seguridad porque a veces los textos del texto físico el documento físico el manuscrito es muchos años posterior es decir incluso tenemos algunos apócrifos que son cuyo texto más antiguo es del siglo 18 entonces qué sabemos que ocurrió hasta el siglo 18 con ese texto no sabemos nada entonces la iglesia que es la que ha publicado los textos apócrifos porque se puede encontrar por ejemplo en la vac no tiene nada en contra de que se lean pero no se pueden considerar con la misma fiabilidad que los evangelios canónicos porque ahora veremos que tiene unas condiciones completamente distintas pero por otra parte hay dentro de los apócrifos hay algunos que son evangelios claramente gnósticos por ejemplo los documentos hallados en la hamad y que podemos ver en el museo copto de egipto y que yo vi hace poco en un viaje no es decir ahí se ve perfectamente estos documentos aunque ahora se han sacado de sus de sus estuches y se han guardado porque claro tienen un valor documental enorme pues bien estos documentos son evangelios gnósticos es decir que corresponden a una ideología propia de un grupo que tenía la filosofía gnóstica y son ampliamente reconocidos por los especialistas es más es la iglesia a los que nos ha puesto al conocimiento y los ha publicado entonces porque la iglesia tendría que ir en contra de estos textos están ahí lo que pasa es que no les da la fiabilidad que tienen lógicamente los evangelios canónicos entonces los evangelios gnósticos precisamente son el ejemplo de unos evangelios que responden a una filosofía en las que es un intento de vestir a jesús con un tipo de pensamiento que yo ya tengo y que al atribuir a jesús le doy la autoridad correspondiente de paso evito que se censuren por ser pensamientos que no son aceptados universalmente como los gnósticos y bueno pues convenía que les dieran la autoridad de un personaje que estaba en alza que era completamente jesús de nazaret pues bien lo que es curioso es que ya los padres de la iglesia dicen ojo porque hay alguien que está escribiendo como si fueran evangelios textos que no se corresponden con la verdad que conocemos y tenemos que decir que los padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles es decir son la primera generación de predicaciones de predicadores más allá de los testigos presenciales de los testigos presenciales los bien los evangelios canónicos y los otros los los discípulos de los que pusieron por escrito los acontecimientos están recogiendo de viva voz lo que ellos han vivido y han escuchado a sus a sus maestros por tanto la fiabilidad es bastante alta pues bien estos los evangelios gnósticos concretamente los de nao jamadi etcétera fueron escrito mucho tiempo después de los de los evangelios canónicos y nos dan una idea de lo que pensaban estos grupos filosóficos antiguos pero la versión que nos dan de los personajes o de los hechos es bastante exótica a veces tienen interpretaciones que son totalmente abstractas y claramente simbólicas a diferencia de lo que ocurre con los evangelios canónicos porque la iglesia y esto es a donde quería llegar porque la iglesia considera que hay algunos evangelios que son verdaderamente fiables pues porque se corresponden a tres criterios en primer lugar la autoridad apostólica en segundo lugar la antigüedad y tercer lugar la aceptación universal piénsese los cuatro años canónicos son mateo mateo era discípulo de jesús marcos que es el que recoge la predicación de san pedro lucas que es el médico de san pablo y que está totalmente vinculado a la predicación de san pablo y juan que es el discípulo amado es decir y que da datos que vienen directamente de una fuente presencial de los hechos entonces estamos hablando de que los cuatro evangelios canónicos tienen muchísima más autoridad porque vienen directamente de apóstoles tienen más antigüedad son los más antiguos que existen y además sabemos por la cantidad de fragmentos que se han encontrado a lo largo de distintas excavaciones arqueológicas y en diversos lugares se ha visto que estaban totalmente extendidos por toda la iglesia primitiva por tanto eran considerados como auténticos por todos por el contrario son ángeles gnósticos tienen una falta de coexiste de consistencia interna espectacular habría que citar algunas frases que eliminado para no hacer esto muy largo pero que son completamente abstracta no se habla de un jesús que llora es un jesús que está por encima del bien y del mal que está al margen de los hechos en fin es decir se corresponden a un pensamiento filosófico no un personaje real segundo planteamiento que nos tenemos que hacer pero aún así los evangelios canónicos podrían haberse deformado no bueno pues hay que ver algunas cosas para tener en cuenta de qué estamos hablando hay que decir que si alguien quisiera deformar los textos de los evangelios lo último que haría es escribirlos en un contexto judío en el siglo 1 porque la tradición oral es esencial en el judaísmo es decir igual que ocurre en los pueblos como en el islam pasa igual también la gente se aprende de memoria textos larguísimos y es capaz de recitarlos con total exactitud los niños estudian el corán de memoria como hacían antes los niños españoles por ejemplo con el catecismo pero desde que no hay que catequizar a nadie hemos quitado el catecismo nadie es capaz de memorizar nada incluso hay gente que tiene grandes dificultades para memorizar el credo y yo he visto en chavales de primera no de primera comunión que sea normal sino gente que está haciendo la confirmación que es incapaz de memorizar el credo una cosa incomprensible pero bueno es decir hay que hacer mucho esfuerzo para perder una tradición oral importante sin embargo en los pueblos orientales esto es fundamental es decir la gente de del tiempo de jesús tenía perfectamente facilidad para memorizar textos largos incluso en el tiempo de jesús existían personas que aprendían literalmente de memoria eran los tanahín que eran verdaderas bibliotecas ambulantes es decir eran gente que si se destruía el texto original eran capaces de repetirlo exactamente igual pero es que además en la predicación de jesús se ve que están los recursos propios de un muy buen maestro y orador es decir qué cosas nosotros recordamos a la primera o con mucha facilidad y eso que ya nos hemos acostumbrado a tomar notas ya no memorizar las cosas y ya con los móviles no digo nada ya nadie se sabe ningún teléfono de nadie pero yo recuerdo que antes de los móviles no sabíamos los teléfonos de todos los amigos y no teníamos ningún problema para recordarlos bueno pues esto es una cuestión que la memoria es un músculo si no se ejercita se pierde pero cuando uno lleva mucho siglos haciendo esto y se ha creado toda una cultura de la memorización es fácil que esto se mantenga con exactitud pero repito es que en la predicación de jesús se ven recursos propios de un muy buen orador por ejemplo todos recordamos que jesús dice habéis oído decir pero yo os digo entonces va repitiendo es decir esos paralelismos hacen que sea muy fácil de recordar la predicación otra cosa que uno recuerda mucho son las expresiones chocantes todo el mundo se imagina un camello pasando por el ojo de una aguja y eso lo oyes una vez te queda para siempre pues eso es una forma muy fácil de transmitir mensajes es decir utilizando expresiones que llaman la atención esto es lo que hace que nosotros nos acordemos de los chistes algunos lo cuenten una vez y cuanto más bestia sea el chiste más nos acordamos porque más nos choca y lo que choca se recuerda además jesús utiliza narraciones visuales es decir hace pues nos cuenta como si fueran cuentos que son parábolas donde nos imaginamos perfectamente al padre saliendo al encuentro del hijo o en fin tal tal cantidad de cosas que somos son fáciles de ver porque nos imaginamos la historieta y aquellos como yo que tenemos una mentalidad o una una memoria visual pues nos resulta facilísimo de recordar cuando tenemos una imagen visual de lo que estamos leyendo es decir todo esto son recursos de un buen orador e incluso expresiones rimadas es decir una de las cosas que nosotros recordamos muy fácilmente son los refranes o igual ahora los eslóganes que se utilizan en las campañas de publicidad si riman nos acordamos seguro y sólo con lo relacionado nos acordamos bueno pues muchos de los textos de los evangelios está demostrado que riman si se ponen en hebreo es decir que en realidad en jesús estaría utilizando expresiones él y sus predicadores expresiones que eran fáciles de recordar pero claro siempre podríamos decir bueno pero puede haber algo que se haya modificado bueno puede haber algo modificado pero da la casualidad de que lo más importante o lo que es más difícil de creer por ejemplo la muerte resurrección de jesús es precisamente el sustrato más antiguo y es anterior a la propia redacción de los evangelios es lo que se llama el querigma que es el querigma el querigma etimológicamente es el anuncio público por voz de un heraldo esto es lo que sería la definición del querigma es decir en el caso del evangelio sería la proclamación sintética de la buena nueva pues bien en el nuevo testamento encontramos varias fórmulas querigmáticas que son eco directo de la primerísima predicación oral de los cristianos es decir precisamente la parte más antigua anterior a los evangelios antes de que los evangelios se pusieran en por escrito ya los los predicadores estaban diciendo el resumen en la esencia de la predicación y bueno pues eso es lo que hace que por ejemplo pues al final se ponga por escrito el credo que es en cierta medida la última fase de ese querigma no pero además después de la predicación oral por ejemplo pues san pablo dice yo he recibido de mi tradición y cita cosas que se consideran exactamente el querigma no lo que era predicado ya en tiempos de pablo es decir que es curioso porque pablo es prácticamente contemporáneo de jesús ya eso se decía exactamente los logia christi son otros textos importantes es decir son colecciones de dichos y hechos de jesús que debieron circular porque se pusieron por escrito antes de que se escribieran completamente los evangelios y que luego se incorporan a ellos es más hoy en día después de una época en la que se había discutido la tradición como fuente de conocimiento se tiende a pensar justo todo lo contrario por ejemplo herr hansson dice la raíz judía del árbol cristiano ha hecho que la tradición evangélica ligada al rabino jesús de nazaret ofrezca firmes garantías de exactitud y fidelidad histórica respecto a las palabras de jesús y a los testimonios sobre su persona efectivamente eso es así cada vez está más más indiscutido que hay una base en la predicación que nos ha llegado intacta de todas maneras el dato más discutido por los racionalistas sería que jesús fuera considerado dios en los primeros siglos es decir eso es lo que tendría que haber sido fruto de la mitificación o de la concreción del mito bueno pues por ejemplo y por significar o por citar un hecho que no es que sea muy profundo pero que es muy conocido el caso del código de vinci recoge esta objeción afirmando que fue en el concilio de nicéa que convocó el emperador constantino que se produce la divinización de jesús pues muy bien mucho antes que nicéa o de nicéa todos los textos neotestamentarios y todos los padres de la iglesia hablan de jesús como dios no es una cosa que se introduzca al momento determinado no voy a citar todas las menciones pero por ejemplo mateo marcos lucas juan la segunda carta a los filipenses la primera los colosenses la segunda de tito la carta a los hebreos judas el número 25 el apocalipsis todos estos textos son bastante desde el año 325 y hablan de jesús como dios testimonio de los padres de la iglesia pues ponemos por ejemplo a justino mártir del siglo 2 en la primera apología irineo irineo perdón contra los herejes habla de jesús como dios clemente de alejandría hipólito en la contralegía de noes de nexus tertuliano etcétera todos ellos nos dicen que jesús era adorado como dios pues bien además es que en el concilio de nicéa lo que planteó a río no es que jesús no fuera dios sino que era un dios inferior al padre porque había sido creado entonces precisamente en el concilio de nicéa se formaliza lo que hasta entonces no se había discutido que jesús era consustancial al padre claro el concilio si uno lee y no tiene un conocimiento profundo de lo que está leyendo le pueden colar goles pero fácilmente y así nos encontramos con gente que pensó como dice el código da vinci que por un escaso margen de votos consiguió constantino que jesús fuera proclamado dios eso es absolutamente falso porque tenemos referencias claras de lo que pasó en ese concilio y a río la postura de a río sólo obtuvo dos votos de más de 300 padres conciliar conciliares es decir que no es verdad es decir a veces estas afirmaciones como he dicho se hacen sin ningún tipo de comprobación y quien las escucha tampoco lo comprueba por tanto tenemos bases suficientes como para pensar que bueno y hay una cosa clarísima y es que hay tantos esto hablaremos al final pero hay tal cantidad de documentos de fragmentos de los manuscritos originales de los evangelios y de las primeras copias que en el siglo segundo tercero ya se puede tener la reconstrucción íntegra de los evangelios tal como los tenemos hoy en día y son exactamente iguales como vamos a ver por eso nos queda hablar precisamente de la última de las cuestiones que nos habíamos planteado estos evangelios se escribieron lo suficientemente pronto bueno pues hay que decir qué en la segunda mitad del siglo 20 se han hallado importantes evidencias de que los evangelios son mucho más antiguos de lo que se pensaba en el siglo 19 por ejemplo se han descubierto manuscritos que corroboran al pie de la letra los textos de los evangelios canónicos y hoy en día nadie coloca el evangelio de marcos más tarde del año 65 los de mateo y lucas en los años 70 80 y el de juan como hemos dicho antes en los años 90 algunos de los manuscritos más antiguos que se han encontrado pues llaman mucho la atención por ejemplo el más antiguo sería el famoso fragmento del 7 q 5 vamos a explicar un poquito qué es el 7 q 5 porque es un fragmento muy interesante de momento hay que meterlo en su contexto en los años 70 concretamente en el año 70 tito somete y destruye jerusalén y en ese momento los sesenios que eran un grupo religioso importante quieren poner a salvo sus textos y para ello los meten en una serie de vasijas y éstas en una serie de cuevas que estaban cerca de donde ellos vivían que estaban próximos al mar muerto pues bien los manuscritos del cum ram son una insospechada fuente de información sobre la época de cristo porque hay expresiones que nosotros sólo conocíamos por los evangelios que los sesenios que no son cristianos recogen también lo cual quiere decir que son expresiones propias de la época por ejemplo jesús habla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas y eso también lo dicen los sesenios es decir es una expresión que se utilizaba en el tiempo de jesús pero concretamente que es el 7 q 5 pues fue un fragmento que vemos aquí un trocito de papiro que descubrió el padre o calaján es decir mejor dicho que identificó el padre o calaján un jesuita español que yo tuve el gusto y el verdadero placer de conocer y de intercambiar opiniones con él estando él en barcelona antes de que estuviera mal les estaba totalmente lúcido cuando hablamos todavía de esto y nos contó muchas cosas sobre el 7 q 5 que ha marcado su vida es un fragmento de color castaño claro casi gris escrito por una sola cara con tinta negra tiene 3 con 9 centímetros de alto y 2,7 centímetros de ancho y en su parte inferior tiene una anchura de un milímetro con digo perdón un centímetro con siete milímetros o sea prácticamente 20 letras es decir tiene una letra en la primera línea 4 letras en la segunda 6 letras en la tercera 4 letras en la cuarta y 4 en la quinta total 20 letras en griego 11 legibles con seguridad y 9 inciertas o probables sin embargo claro piensa uno con un texto tan pequeño se puede saber algo pues sí se puede saber por qué sabemos que los copistas escribían un número de letras concreto en cada renglón y por tanto sabemos la anchura que tenían los renglones y lo sabemos porque cobraban según los textos que escribían o los las letras que copiaban entonces curiosamente si colocamos eso en un contexto de cinco líneas nos encontraremos que lo que se está citando es un evangelio de marcos el número 6 los versículos 52 a 54 que literalmente dirían pues no habían entendido lo de los panes y sus corazones estaban embotados acabada la travesía tomaron tierra en jenes a red y atracaron al desembarcar está hablando de una aparición de jesús resucitado esto es curioso entonces o no sé si es que su resultado pero es en torno al lago de genosaret porque ahora he dudado sobre esto pero está claro que junto al 7 q5 había otros fragmentos en los que no vamos a entrar pero en cualquier por ejemplo el 7 q4 pero hay una cosa que hay que destacar estos fragmentos se encuentran en una cueva que estaba en el ámbito de los esenios pero no quiere decir que fuera una cuba usada por los esenios tampoco sabemos con seguridad que fueron los esenios los únicos que guardaron estos textos en estos en estas vasijas porque la verdad es que claro se ha dicho bueno pues esto es que es un texto esenio que no tiene nada que ver con los cristianos bueno de momento hay que decir que una cosa son las cuevas sudeta los esenios pero hay una cueva distinta donde está estos dos fragmentos 7 q4 es de q5 los esenios no eran cristianos pero sí que tenían conexiones por ejemplo se dice o se piensa que san juan bautista podía estar relacionado con los esenios puesto que predicaba también cerca pero está claro que bueno han surgido teorías muy raras pensando que los eseros eran verdaderamente los cristianos que se habla del maestro de perdición como si fuera jesús o en fin cosas así esto es no tiene ninguna base histórica pero sí que es verdad que los fragmentos que nos interesan que pueden ser del evangelio de marcos aparecen en una vasija que está señalada como procedente de roma y marco según la tradición repito era el discípulo que acompañó a san pedro y recorrió y recogió su predicación por tanto el momento en el que se guardó en una vasija y se intentó salvar este manuscrito estamos hablando de los años 70 si san pedro predicó en los años 60 en roma la verdad es que quiere decirse que ya había llegado desde roma un manuscrito que tenía algunas frases no decimos que sea todo el evangelio concreto pero algunas frases del evangelio de marcos pues bien hay una reivindicación cada vez mayor del manuscrito 75 como el manuscrito más antiguo de los textos evangélicos podríamos citar lo que dice tiene que dice resulta cierto que el fragmento 7 q5 corresponde a marcos 652 53 por lo que se trata del fragmento más antiguo que se conserva del nuevo testamento compuesto alrededor del año 50 y con seguridad antes del 68 en fin etcétera no hay muchos estudiosos que están cada vez más seguros de que ese manuscrito es de la época pero incluso en época de pidiendo todavía el padre o callahan se hizo una comprobación muy curiosa se metió en un ordenador todos los textos conocidos en griego del tiempo de los primeros siglos y se pidió al ordenador que distribuyera estos textos en renglones y viera si podía corresponder algún otro texto lo que el padre o callahan había encontrado a primera vista casualmente lo corroboró literalmente el ordenador es decir que hubo una exactitud en la determinación de el fragmento y solamente ese fragmento del evangelio de marcos encaja con esas 20 líneas pero hay muchos otros por ejemplo el papiro rylans griego que sabemos que está datado en el año 125 después de cristo antes de que se encontrara el 7 q5 se consideraba el texto más antiguo de los evangelios este fue descubierto en las heredas del medio egipto en el año 1935 aquí tiene más letras son 114 del evangelio de juan y es copia de un original anterior por tanto el evangelio juan estaría escrito antes del año 125 seguro y curiosamente rompe las teorías de los mitólogos y algunos críticos que requieren como hemos dicho varias veces una composición muy posterior lo llamativo es que dentro de las frases que aparecen dentro del fragmento está una referencia a lo que dice jesús yo para esto he nacido para dar testimonio de la verdad y qué curioso cuando se estaba discutiendo sobre la verdad de los evangelios aparece un fragmento que dice literalmente esto para dar testimonio de la verdad pues ahí lo tenemos muchos otros por ejemplo el año 150 después de cristo ya tenemos el evangelio íntegro de san juan en un documento más tardío que es el de juan pero el mejor conservado tenemos todo y el texto íntegro de los cuatro evangelios juntos y cosidos conjuntamente lo cual quiere decir que eran tratados por la iglesia como una unidad es el códic sinaiticus que es del siglo cuarto y está en el monasterio santa catalina en el sinaí bueno etcétera etcétera y muchas otras cosas más que podríamos decir pero estamos acabando simplemente para acabar decir qué hay que comparar lo que ocurre con la autoridad que tienen por su autenticidad los evangelios los manuscritos completos conservados de los evangelios y o los fragmentos de los mismos y otras obras y entonces la diferencia es abismal por ejemplo los evangelios originales y los primeros manuscritos completos que se conservan este 100 100 o 150 años después de los hechos parece mucho pero sin embargo si comparamos con otros manuscritos por ejemplo los de esquilo la diferencia son de 1500 años es decir el manuscrito más antiguo que se refiere a esquilo es de 1500 años posterior a esquilo los de sófocles 1400 años los textos de platón de 1300 años posteriores al autor es decir si dudamos de la historicidad de los evangelios tendríamos que dudar de todos los otros documentos porque el evangelio es el libro de la antigüedad mejor documentado desde ese punto de vista como dice tiel ningún libro de la antigüedad ha sido transmitido con tanta exactitud abundancia y antigüedad de manuscritos como el nuevo testamento nada menos que tenemos más de cuatro mil seiscientos ochenta manuscritos y entre ellos 70 papiros que son anteriores todavía al manuscrito que tiene forma de libro por eso podemos decir en conclusión que hoy en día nadie discute realmente la existencia de jesús pero todavía más lo más racional es pensar que los evangelios son una de los evangelios no nos podemos fiar de nada histórico porque no hay nada que tenga tal fiabilidad con tal proliferación de manuscritos porque había tantos porque cada los evangelios escriben para ser leídos en misa es decir las comunidades cristianas cada una de ellas tenía que tener los cuatro evangelios y eso es lo que ocurre por eso que aparece realmente un texto que si llamamos evangelio apócrifo porque lo llamamos de alguna manera pero que no tiene nada que ver o sí con una un texto oficial de la iglesia no lo es porque es alguien que ha escrito algo sobre jesús que puede ser verdad o no pues como digo lo más racional es pensar que los evangelios son una fuente fiable porque nos han llegado gracias a que hubo miles de copias nos han llegado unos cuantos miles de fragmentos y repito reuniendo todos los fragmentos que tenemos y con muy pocos años de diferencia 100 100 100 150 años posteriores a los hechos ya te pero pensad que 100 150 años o mi padre murió con 104 años es decir eso es la vida de dos personas es decir con que uno sea testigo y otro ponga por escrito las cosas ya estamos en 100 años entonces sin duda los evangelios son la mejor fuente de información sobre el jesús histórico de todas maneras pues yo ya sé que hablar sólo de jesús histórico es contar una parte de la verdad es decir abordar el tema de jesús no se puede abordar íntegramente tratando solamente un aspecto es decir la historicidad de jesús es importante no es lo más importante y por supuesto para un cristiano será más importante conocer a ese alguien más que conocer su historicidad es decir para un cristiano si cree que jesús es el hijo de dios lo más importante por supuesto será tratarle y para eso no se necesita acudir a los fragmentos hallados en el desierto es decir hay una un paso que va más allá que es el paso de fe es decir independientemente de que sepamos o no como era jesús hay una cosa que la fe nos lleva a pensar que es el hijo de dios y que nos lleva mucho más lejos bueno pues eso es lo que hay que hacer si eres cristiano pero si eres un estudioso si eres un científico pues de momento lo que tienes que quedarte con la idea es que aunque no seas especialista sí que tenemos claro que la historicidad de jesús hoy día está fuera de toda duda y que los evangelios son el medio más seguro de conocer realmente su existencia pues muchas gracias